¡Suscríbete! Saludos a todos desde la primavera de acá al otoño de ustedes y bueno si me permiten un par de palabras sobre Chernobyl, yo sé mi padre trabajó, de hecho tiene secuelas de Sin Válido de Chernobyl, trabajó en la solución de todo este tremendo problema que tuvimos y la verdad que la lamentable película de Netflix que es tan famosa, que es tan vista por todo el mundo es un excelente ejemplo de un fake, no es news pero un fake histórico de una manipulación de nuestra historia un trabajo bastante sutil, muy profesional, con excelentes actores, reproduciendo muy bien lo secundario como estamos en el reino de lo secundario, lo secundario es lo que importa así que muestra muchos detalles de la vida en la Unión Soviética con mucha precisión pero es una caricatura insoportable a la Unión Soviética, es una cosa muy anticomunista porque la represión que se muestra no existió ni en la época de Stalin, mostrando a nuestro pueblo y sobre todo a los héroes de Chernobyl como los personajes medio sumisos, medio alcohólicos, medio idiotas que obedecen al poder estúpido o sea no hay nada más lejano de verdad, lamento mucho que ni la Unión Soviética ni después ni Rusia ni Ucrania no alcanzaron a hacer una buena película sobre Chernobyl y nosotros tuvimos que comer todos estos desechos propagandísticos de nuestro enemigo histórico Sí Ale, hablamos justamente, el informe fue hecho por una chica que estudió en Rusia, hizo un muy buen informe, Noelia Pérez Rivabén y justamente decidimos recordar a Chernobyl a través de la crítica de esta serie hace dos programas atrás pero bueno, hoy te contactamos porque de alguna manera leyendo tus artículos que son muy buenos, tratamos de reproducirlos y de expandirlos tenemos en primer lugar un recuerdo, un recuerdo del noveno año de la masacre de Odessa que se cayó tanto la boca en el occidente teniendo tantas pruebas y en realidad te convocamos para eso, pero también sucedió todo lo otro en estos días que fue el atentado al Kremlin y toda esta cuestión de la contra, digamos, contraataque de Ucrania a Rusia que está preparándose hace unos días y se está en el run 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 con Zelensky todo el tiempo fuera del país, es muy raro esto, que se haya hecho un atentado a Rusia sabiendo, hay que hablar de esto a la gente, que cuando hay guerras, hay como líneas rojas de las que no se pueden cruzar de eso no vas a hablar más adelante pero bueno, comencemos con lo de Odessa para explicarle a la gente de qué se trató y tu opinión, por supuesto Yo pienso que lo que sucedió el 2 de enero del año 14 en Odessa, en la casa de los sindicatos cuando se quemaron vivos decenas de personas que solo protestaban contra la nazificación la fascicización forzada de Odessa, una ciudad que siempre habló ruso murieron decenas de personas, de hecho todavía hay especulaciones sobre el número exacto de las víctimas vimos diferentes cifras, lo más grave que el gobierno ucraniano tenía toda la información todos los antecedentes de la masacre, no se hizo ninguna investigación, ni siquiera se intentó de hacer una investigación recuerdo lo que pasó, había dos marchas, una marcha por el apoyo del gobierno de Kiev, otra en contra una marcha de diferentes tipos de personas, eran los pocos integrantes de los grupos de izquierda que quedaban en Ucrania había partidarios de Rusia, así que toda esta gente fue acorralada, arrinconada lo metieron al edificio de la casa de los sindicatos es un tremendo edificio en el centro de Odessa y después el edificio fue incendiado y los que trataban de salvarse, se tiraban de las ventanas lo remataban en el suelo esto con la presencia de la policía con la... o sea, fue algo tan inesperado tan imposible, tan bestial que por supuesto hubo un antes y un después pues para mí personalmente, yo creo que no solo para mí es como un punto de inflexión de no retorno cuando nosotros todos entendimos que con el actual régimen de Ucrania no hay de qué dialogar no hay más posibilidades de buscar acuerdos era un fascismo puro así que fue una señal, yo creo que fue una señal de terror, igual que de las dictaduras latinoamericanas mostraron lo que espera a los disidentes a los que no estén de acuerdo y fue una clase magistral de terror para todo el país recordemos que eso fue el día 2 de mayo de 2014 o sea, acabado recién de suceder la famosa revolución de colores de Maidán para que la gente se ubique, digamos fue la revolución de la dignidad, claro o sea, así se nos dieron la clase de la dignidad occidental los portadores de la luz europea y lo más grave que esto sucedió en Odessa Odessa ha sido históricamente la capital de humor en la Unión Soviética los mejores humoristas y todos los festivales de humor que se hacían todos los años se hacían justamente en el puerto de Odessa porque Odessa es una mezcla de varias culturas soviéticas y las que vivían en el territorio ucraniano o sea, fuerte influencia judía, rusa, ucraniana, tártara cerca estaba Moldavia, el Cáucaso muchos, decenas del pueblo, de los pueblos de las naciones de la Unión Soviética felizmente, pacíficamente siempre convivían en Odessa y Odessa es una ciudad fundada por Rusia era una ciudad culturalmente totalmente rusa se puede decir, todos hablaban en ruso y ahora empezó el proceso de la ucranianización forzada y las últimas noticias de Odessa que por fin han derribado el monumento a Catalina II la emperatriz rusa que fue la fundadora de la ciudad también ahora cambian todos los nombres históricos porque según nuevas leyes ucranianas hay que eliminar del paisaje urbano e histórico todo lo que recuerda de cualquier relación con Rusia unas cosas absolutamente surrealistas yo creo que ni Orwell en su famoso libro 1984 no podía imaginar algo así la realidad como siempre supera nuestra imaginación Quiero también recordar como cineasta que el acorazado Pateomkin que fue una película hecha por el padre del montaje que fue Serguéi Eynsen y se hizo en Odessa y es famosísima el rodaje no solo en la ciudad de Odessa sino dentro del acorazado y que fue una película que impulsó lo que fue la revolución desde el pueblo y la famosa escalera de Odessa que quedó grabada en esa memoria de esa película para la eternidad de los que estudian la teoría del montaje justamente fue en esa ciudad así que quiero recordar eso también esas escaleras por las cuales se caía un carrito de bebé que fue utilizado después por múltiples directores de cine de todo el mundo exactamente bueno me gustó lo que dijo Alex digo no quiero dispersarme pero el tema del humor como que había un encuentro de humor de todas esas nacionalidades o distintos espacios de la Unión Soviética en Odessa generó un estilo eso el humor de cita es un estilo de humor inigualable que vos lo ves en las películas inclusive en el pueblo yo no sé ahora cómo estará Alex sabe mejor que yo cómo estará la situación en Odessa más allá de la situación política si la gente sostiene su humor o ya se fue digamos porque Odessa como dice sí dime dime yo pienso primero que nada que el tipo de amor se había cambiado y la verdad que que la realidad es otra la gente no puede irse a las playas porque están flotando las minas frente a las playas de Odessa la situación es bastante jodida bastante tensa están cazando a la gente en las calles para reclutarlas al ejército la verdad que da miedo imaginar, pensar qué está pasando con mucha gente sabemos que en Odessa igual que en otras partes de Ucrania hay muchos clandestinos que se están escondiendo que tratan de salir del país como pueden así que la la situación está bastante tensa este último año está más más tensa que antes y respecto a humor de Odessa también es importante ver que Odessa era como un centro de cierta disidencia cultural en la Unión Soviética no disidencia anticomunista o antibolchevique sino que tenía una tradición muy crítica de humor muy agudo muy interesante porque estos festivales de humor también se decían muchas cosas que normalmente por la censura y todo esto no se decían así que había esta tradición de la rebeldía de la crítica muy directa por eso Odessa es es un símbolo de todo eso y como todos los puertos del mundo es un símbolo de la libertad de la apertura de un espíritu diferente del resto del país sí también fue en algún momento también fue un puerto donde salió mucha gente y a donde llegó repatriada mucha gente o sea cuando la época de la revolución que se iba mucha gente también fue uno de los puertos en el cual se fue gran cantidad de gente a diferentes países y se convirtieron en los inmigrantes ¿no? mucha gente de la colectividad judía que vive en Argentina partió de Odessa y tiene como en la imagen del colectivo digamos de su pasado es que Odessa era la ciudad donde vivían sus antepasados muchos vos preguntás ¿de dónde venís vos? mi abuelo vino de Odessa sí ¿no? sí sí perdón se cortó un poquito eso en la historia de la volviendo al tema lo perdimos sí está difícil pero bueno vamos a tratar de remar lo que pueda porque es importante Alec estás ahí no quiero tenerte ahí esperando estoy aquí estoy aquí escuchando atentamente bueno ahora ¿qué te parece la cuestión esta con el atentado? yo le conté un poquito al principio lo de las líneas rojas que no se pueden que se mantienen entre los pueblos cuando uno tiene situaciones bélicas en donde no se puede atentar hacia los qué sé yo presidentes etcétera y esta regla se rompió ¿qué opinión tenés sobre esto? mira como siempre con la poquita información que tenemos porque aquí en Rusia tampoco tenemos tanto acceso a toda la información lo que sucedió anteayer en la noche más que nada un acto simbólico que el gobierno ucraniano quiere demostrar que su eficiencia seguramente a sus dueños a sus jefes de la OTAN para exigir más dinero y más armas porque de ser un atentado contra Putin yo no creo porque a las tres de la mañana en Kremlin y todo era un atentado de verdad no se hace así pero sí yo creo que es una muestra simbólica de su poderío que pueden penetrar al territorio de Kremlin lamentablemente pudieron que hay que ver también los servicios de defensa aérea de Rusia yo creo que deberían rodar las cabezas porque este espacio supuestamente estaba protegido férreamente por otras en otro momento hubieran volado rápidamente sin ningún problema las cabezas ¿no es cierto? Absolutamente pero este gobierno parece ser muy blando demasiado blando en algunas cosas por otra parte vemos la extrema cobardía del régimen de Zelensky porque esto sucede cuando el presidente está fuera del país por si acá para que no le llegue nada de vuelta y también que el gobierno ucraniano se está negando tajantemente su participación en eso es algo absolutamente ridículo con todo esto yo creo que la guerra debería entrar en otra etapa en otro nivel porque hasta el momento Rusia ha sido extremadamente cuidadosa con la infraestructura administrativa del gobierno ucraniano sabemos a través del primer ministro israelí y que Zelensky recibió un mensaje a través de él que no vamos a matar a Zelensky que a su vida no corre peligro seguramente con la esperanza de poder llegar a algún acuerdo en algún momento y cuando a Zelensky llegó a esta garantía a través de Israel de que nadie piensa matarlo él ahí se viste de militar de verde olivo aparece frente a las cámaras y dice su famoso yo no tengo miedo una payasada más dentro de todo este teatro que ya nos tiene un poquito aburrido a todos por otra parte lo serio que a mi parecer personal no soy experto militar ni nada pero creo que Rusia debería actuar con más con más decisión yo creo que todo este actuar del gobierno ucraniano los drones varios drones parece que son decenas de drones ucranianos que aparecen en Rusia todos los días deberían obligar al pueblo ruso más que nada el pueblo de la Unión Soviética y los ucranianos también los ucranianos que no que no están locos que no están vueltos locos por la prensa entender que es un régimen con quien no se puede dialogar no se puede esperar ningún entendimiento ni nada así y aparte de una victoria a Rusia no le queda absolutamente otra pero claramente los drones es una señal para el occidente de la eficiencia y la decisión del régimen de Zelensky para que le siga llegando la plata en el fondo más que nada es un negocio de ellos claro ese es mostrar el poderío el poco de alguna manera la penetración que pueden llegar a tener en el territorio de las ciudades rusas quiero decirle a la audiencia que más allá del atentado entre comillas que lo tenemos así como como dijo recién Alec que sucedió que en realidad era una demostración de hasta dónde pueden llegar suceden todos los días en varias ciudades de Rusia en Crimea hubo varios atentados en Rastov hubo varios atentados claro ya es habitual ya eso dejó de ser noticia pero el occidente no lo dice no dice nada el occidente no dice que hay estos atentados ¿entiendes? entonces es importante que la gente lo sepa yo creo y quiero si me permiten destacar la nota que escribió Alec que recomiendo está en la página igual la podemos difundir de todas maneras porque yo creo que hay un mito obviamente sabemos sabemos muy poco de Rusia siempre siempre lo decimos en este programa y de esta Rusia actual también yo quiero la verdad que la nota es para leerla toda y capaz que algún día la leo toda y listo pero digo me parece muy interesante voy a leer un párrafo Alec si me permitís escrito por vos los verdaderos problemas en Rusia existen y son muchos esta guerra los está agudizando por supuesto uno de los más graves y difíciles por resolver es que muchos de los altos funcionarios del gobierno ruso son liberales que ahora se pusieron la máscara de patriotas son producto de la perestroica representante de sus valores o lo único que quieren es llegar pronto a algún arreglín con los Estados Unidos para continuar con la vida glamorosa y sus escapadas los fines de semana a Europa y sigue más adelante el pueblo común le exige a Putin una mano dura cuando en Occidente se vende a Putin como el máximo asesino del mundo el hombre más malo del mundo y todo lo demás hay rusos que le piden mano dura justamente por estas contradicciones que aparecen y que están hoy en todas todas las democracias del mundo en Latinoamérica Argentina podemos dar muestra de estas cosas que está escribiendo Alec y digo siguen mintiendo robando y con la guerra lo hacen más también sabrán cómo cuidar sus puestos en el poder dicen Stalin quien no lo toleraría Putin una mano dura con ellos los acusa de ser demasiado blando e indeciso y cada vez más extraña a Stalin quien no lo toleraría y dice Alec Yashinsky no juzgo ni interpreto solo describo y hay cosas hermosas que describe como el metro de Moscú y todo lo demás el símbolo que fue sí y no y cómo se vive hoy en ese la verdad que es una nota imperdible que me gustaría que le llegara a todos los oyentes a mí me abrió la cabeza te agradezco Alec y tenemos que encontrar algún mecanismo para difundir esto para que no se siga enfocando a una Rusia que tampoco era así la de Stalin pero bueno donde son todos piensan lo mismo son todos muñequitos todos robots no ahí hay libertarios hay truchos hay corruptos y en medio de una guerra es importante poder reconocer estas cosas para valorar aún más el heroicismo del pueblo ruso como lo decías vos hace un rato con el tema de Chernobyl ya lo había dicho Silvana también Néstor le podemos avisar a los oyentes que la nota la pueden encontrar en el sitio desinformémonos punto org desinformémonos punto org ahí está la nota que se llama desde Rusia el infierno oficial y además con el permiso la vamos a transmitir por nuestro canal de Telegram y por Codecom también la podemos publicar ahí y vamos a tratar de sí porque es muy importante el mundo liberal ruso esa es hablando con Alek y ahora lo vamos a dejar hablar a él me parece que hay una lucha interna entre el mundo liberal y el mundo que fue la Unión Soviética pero no por decir que el mundo comunista sino el mundo que apoya a la sociedad a la justicia social como decimos nosotros y el liberalismo en este momento está internamente en Rusia está esa lucha y además está la operación especial que está defendiendo al mundo y mostrándole que la OTAN yo creo que ya lo ha demostrado a pesar de la guerra mediática que tenemos de que esto no es una una guerrita sino más de agarrar un pedazo de Ucrania y ya está que es como lo que lo vendieron en algún momento Alek tu opinión a ver hablamos de muchas cosas primero que gracias por promocionar el texto que ha sido bastante improvisado para mí también importante porque de repente trato de explicar muchas cosas que tampoco entendemos todo aquí en Rusia pero por lo menos intentamos y pienso que esta guerra entre el pasado y la posibilidad del futuro todavía no futuro sino la posibilidad del futuro no es solo de Rusia y de todo el mundo es de Latinoamérica también eso pasa en todas partes porque el neoliberalismo reformatió el planeta reformatió nuestra juventud lamentablemente en los temas culturales más bien anticulturales valóricas etcétera y muchos de los problemas que sufre ahora Rusia y ni hablar de Ucrania es justamente esta siembra de perestroika de toda la basura occidental de toda la negación de nuestra historia nuestra cultura nuestro pasado nuestra memoria histórica lo que está pasando ahora es que cosechamos y los jóvenes ucranianos entre otras cosas primero y primero que nada son víctimas de eso de haber nacido en un lugar inadecuado en un momento inadecuado y aún están sacrificados masivamente y eso duele mucho porque es una masacre sin ninguna exageración porque los ucranianos como rusos muchos están luchando están peleando por lo bien que creen porque hay una cultura una tradición de defender la tierra y engañados por la propaganda nacionalista fascista entregan sus jóvenes vidas masivamente por lo que consideran correcto y es una enorme tragedia o sea en Rusia nadie está celebrando estas muertes es un tema tremendo me emocioné me distraje un poquito pero aquí en Rusia todavía no se dio la lucha final pero realmente el gobierno ruso tiene orígenes en el mismo capitalismo de Yeltsin de todo este proceso turbio de perestroika con los grupos oligárquicos y todo y sabemos que algunos escaparon al occidente cuando empezó la guerra pero la mayoría quedó en Rusia se acomodó se reacomodó cambio de máscaras varios están haciendo sus negocios con la guerra y yo pienso que con ellos si hay que aplicar la ley todo rigor de la ley o sea realmente en situación de la guerra cuando esta cuesta tantas vidas es algo que Rusia no se puede permitir respecto al tema de Stalin y el stalinismo es un tema más complejo que podemos hablar mucho yo pienso que es muy importante analizar a los personajes y momentos históricos en su contexto en el contexto de su tiempo y de la lógica de su tiempo yo toda mi vida personalmente yo me consideré anti-stalinista pero viviendo estando ahora en Rusia yo realmente veo a muchos enemigos del pueblo resulta que no era una metáfora parece que realmente existen y no es que me convierta en estalinista pero entiendo bien a la gente que echan de menos a Stalin Alec Alec te quería decir una cosita ahora te dejo Néstor yo entre todos los whatsapp que tengo de amigos compañeros familia cuando pasó lo que la escenificación esta que vos decís que no fue una escenificación fue una muestra de poderío de lo del Kremlin todo el mundo todo el mundo me dijo ¿y qué estamos esperando? o sea ¿qué más estamos esperando? y fue el pueblo es el pueblo no es que son estos oligarcas o los neoliberales sino la gente común de Rusia para decir que estoy diciendo esto para decir que no es Putin un tipo que agarró con la hondera o con una ronquita salió a matar gente es el pueblo es el clamor del pueblo realmente porque también el pueblo ruso sabe que Rusia sigue vendiendo a Europa gas a través de Ucrania que hay también un ducto unos tubos de urea que basan de Odessa para Europa desde Rusia también siguen existiendo los negocios y los acuerdos en que participa Ucrania y los rusos no lo entienden estamos muriendo es una guerra de verdad o que estamos esperando si consideramos y sabemos que es un régimen fascista que debe ser destruido que estamos esperando que acuerdo de grano que acuerdo de una que otra cosa tal vez yo no entienda algo el gobierno ruso tampoco explica muchas cosas a veces pero todo el mundo se hace este tipo de preguntas ok y Néstor vos querías preguntar algo no no yo cuando citaba esa frase y lo hubiera citado muchas otras más era para que nuestros oyentes y oyentas vieran y si así como sirvió para desmentir lo de Netflix sobre Chernobyl también desmitificar esa Rusia asesina criminal que avanza y se quiere quedar con Europa y si la dejás se queda con todo el mundo no tiene muchas contradicciones internas como las que tenemos nosotros y la otro dato importante que aparece y queda para decodificar de la nota de Alex es el el tema de que nazismo y neoliberalismo van de la mano digamos una cosa es pelear con el nazismo de Hitler es más fácil de identificarlo ahora después de tantos años pero lo que muchas veces no se da cuenta y está sucediendo en el proceso electoral de la Argentina como el neoliberalismo tira ya consignas nazistas nazis lo hace el payaso lo hace Macri lo hace Patricia Bullrich digo el huevo de la serpiente está en que hay que empezar a distinguir y denunciar que nazismo está escondido detrás del neoliberalismo que algunos dicen ah que buenas cosas podemos conseguir no cuando vos hablabas de los líderes de la perestroika yo me acordaba de Menem es lo mismo Menem se ató a muchas cosas de la dictadura para poder imponer el neoliberalismo sí absolutamente de acuerdo yo creo que incluso si antes eran aliados desde los puestos desde los lugares ideológicamente supuestamente complementaban en su guerra contra los pueblos ahora son prácticamente lo mismo ya es una ya son una sola cosa que tiene varias facetas que tienen varias máscaras pero es absolutamente lo mismo también me acordé conversando de que hace poquito salió una entrevista de Noam Khomsky cuando él hablaba de Ucrania de lo que está pasando y no sé si puedo reproducirlo literalmente pero Khomsky decía Khomsky que siempre se opuso a la invasión rusa a Ucrania y dijo que era un grave error y todo pero más allá de eso él en su última entrevista dice que tan diferente esta guerra de Rusia en territorio ucraniano que las guerras de la OTAN o sea aquí a la parte a los edificios de Kiev no ha caído ni una bomba ni nada rusos tienen un extremo cuidado o sea donde vimos cuando la OTAN atacó a Irak o a o a Libia o sea se nos se nos perdió un poco ya va a volver ya va a volver a ver ya va a volver sí nada estamos analizando un montón de cosas para abrirle un poco la cabeza a la gente no Néstor sí sí no no y se nos va abriendo la cabeza de nosotros también ahí volvió hubo un pequeño corte fantástico que podamos ya está Alex si no quiere terminar esta idea sí que los demás presidentes bueno no te decía Silvana que la idea es que la gente pueda comprender cuántas cosas en común tenemos con el pueblo ruso todos los que estamos en el campo nacional y popular seguramente por una historia de defender la paz y oponernos a todas las guerras en un primer momento hasta los sectores más progresistas dijeron la invasión de Putin después se fueron dando cuenta de que fue una provocación de la OTAN y que si cometió algún error Putin puede ser pero que era necesario era defensivo como es defensivo seguir atacando y seguir impidiendo ahí en la misma nota de Alex cuenta que es un porcentaje mínimo del ejército ruso el que está en Ucrania una sexta parte ya estamos de nuevo con él si me permite terminar un poquito esa idea alguien puede imaginar a los presidentes de otros países paseando por Bagdad o paseando por Trípoli cuando la OTAN estaba bombardeando todo el país estaban arrasando no sé con todo destruyendo las ciudades enteras así que esta guerra es muy diferente cuando Komsky le preguntan que usted está insinuando que Rusia es más humana en la guerra él dice que no estoy insinuando nada estoy describiendo los hechos absolutamente reales que Rusia no actúa como la OTAN y otra crítica al gobierno de Putin desde Rusia también de que muchos dicen y con bastante razón dicen que no sé no había que ser tan ingenuo en el mismo año 14 incluso antes que sucedió lo de Odessa y todo había que no reconocer estos gobiernos golvistas y había que hacer una acción militar en ese momento mismo y habría mucho menos víctimas y no permitir este lavado de cerebro masivo que se que se hizo en Ucrania y se hubieran salvado muchas vidas además era otra generación con valores más soviéticos los oficiales rusos y ucranianos estudiaron juntos en la Unión Soviética eran compañeros algunos pasaron juntos por Afganistán en esa época y no podían disparar porque cuando se produce lo de Crimea los ucranianos eran una generación que todavía no podían disparar a los rusos todo se hizo sin ningún solo disparo y ahora con tanta esperanza de llegar a un acuerdo con el occidente con Ucrania se perdió lo más valioso que es el tiempo y Ucrania tuvo tiempo el gobierno anti-ucraniano ucraniano tuvo tiempo para hacer esta bestial campaña mediática de la idiotización de su población y también para armarse para prepararse a la guerra en serio sí porque la idea falsa es una idea falsa del enemigo entre Rusia y Ucrania es totalmente fake y eso fue lo que cultivaron desde el año 91 el occidente específicamente la OTAN que fue la que de alguna manera penetró Ucrania y empezó a mover para llegar al Maidán y después del Maidán pasó lo que pasó como dice Alec pero también es la crítica de los pueblos de mismo Donbass de mismo muchos ucranianos que viven en otros territorios es decir ¿por qué no sucedió antes esto del 23 de febrero del 24 de febrero de 2022? porque la gente iba muriendo muriendo claro y finalmente muchos pensamos que se podía simplemente no reconocer a los gobiernos que llegaron al poder después del pero los intentos de Rusia siempre han sido de tratar de convencer de llegar a un acuerdo de evitar eso se hizo prácticamente todo para evitarlo pero lamentablemente Rusia no sabe ser milagros lo menos de este tipo todavía nos tenemos que ir Silvana si gracias Alec como siempre una claridad impresionante y bueno y con esto tratamos de ayudar a nuestros compatriotas de Latinoamérica que puedan abrir un poco más la cabeza sobre este tema y pensarlo desde otro punto de vista gracias gracias Alec por estar en estas condiciones bastante complicadas de comunicación pero estamos estamos está buenísimo Néstor bueno muchísimas gracias a ustedes Alex la nota que escribió y el debate que podemos ir dándonos con situaciones que son realmente muy adversas Alex hasta la próxima en cualquier momento gracias hasta la próxima un abrazo chau chau